¡Ja, ja! Ya saben que nosotros tenemos la temática, yo tengo la temática de hacer pruebas con Xbox Series S, de ver cómo se ven los juegos. En este caso, bueno, pues vamos a retomar, digo retomar porque alguna vez hice un par de gameplays para probarlo, pero bueno, creo que ahora puedo hacer una mejor, como ya tengo una mejor capturadora, ya lo podemos registrar con una mejor calidad. Entonces lo quiero traer para ustedes el día de hoy y para pronto, vámonos a hacer la revisión. Si ustedes no me conocen, hacemos pruebas de Game Pass o juegos gratuitos en nuestra consola Xbox Series S para que veamos cómo se ven en nuestra consola. Y el día de hoy, bueno, vamos a revisar este. Tiene un peso de 22.1 GB, o sea, la verdad es que no está tan pesado. Y la buena noticia es que esta entrega la podemos jugar directamente desde nuestro disco externo. Entonces esta prueba que ustedes van a ver, la estamos haciendo directamente desde nuestra memoria externa. La memoria que yo tengo es una Toshiba Cambio Gaming de 1 TB. Y estoy haciendo un primer lanzamiento para que ustedes vean más o menos cuánto se tarda si tú lo quieres correr desde un disco externo. Obviamente que si tú lo tienes en tu memoria interna, ustedes ya lo saben, va a correr muchísimo más rápido. Pero la verdad es que para juegos que no son optimizados, porque hay algunos que sí los lee, eso para que lo sepan algunos de ustedes, hay unos optimizados que sí los lee el disco externo. Básicamente esta entrega la corre súper rápido desde la memoria externa. O sea, pasan poquitos segundos y ya lo tenemos corriendo perfectamente. Entonces, voy a hacer como un pequeño walkthrough para que ustedes vean más o menos las configuraciones, un poquito del menú. Y luego le cortamos y les pongo el gameplay que hicimos con compañía de Cosmo. Él también hace un poquito de contenido y les voy a dejar abajo en la descripción su canal por si lo quieran checar. Él es un poquito más de PC. Entonces, pero bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, todavía ni siquiera tengo, todavía ni siquiera tengo los, ya no puedo jugar porque lo desinstalé, lo volví a instalar. Y realmente no puedo jugar porque sigo haciendo los entrenamientos. Pero basta para que ustedes se den una idea de cómo se ve el juego. Se ve bastante bien. Eso es como yo lo puedo percibir. Y pues vamos a ver rápidamente en nuestro menú del sistema, en los ajustes, en el apartado de gráficos, tenemos zona segura, campo de visión, brillo y el brillo este de acá. O sea, realmente no nos está poniendo una especificación, sí. No nos está colocando una especificación de rendimiento o de resolución, calidad, etc. Entonces, vamos a tener que confiar en nuestros, pues en el dinamismo que nos va a entregar. ¿Sale? Entonces, pues ya, yo creo que ya con eso es suficiente. Nada más para que vieran el arranque y que sí se puede jugar desde una memoria externa. Y ahora vamos a checar rápidamente porque sí me quedé con una duda un poco. A ver, funcionalidades técnicas. HDR10, si tu monitor o tu televisión tiene esta función, lo puedes ejecutar. Y Xbox One mejorado. Esto quiere decir que no es optimizado como tal, pero sí se notan bastante las mejoras gráficas. Yo insisto, si ustedes saben un poco más, les digo, yo no soy jugador de PUBG. Si ustedes saben de los detalles de Xbox, perdón, si tiene 1080p a 60, según yo, sí los corre en nuestra consola. Al menos yo lo pude percibir de esa manera en este gameplay, ¿sale? Si necesitas... Bueno, eso es un juego multijugador y según yo es un free to play, entonces lo podré jugar sin ningún problema de membresía. Y listo, eso es lo que quería checar. Pero bueno, entonces a partir de ese punto los dejo con el gameplay que estuvimos haciendo. Ahí con eso te vas a poder dar una idea. Y ya está. ¿Está bien? Nos vemos en la próxima. Chau. Ay, se ve muy chafa la... ¿La camarita? Sí, es que como prendieron la luz. ¿Se ve mejor? Sí. Ahí te ves. Allá abajo, ¿no? Lo malo de este es que están como que enormes los mapas, ¿no? A ver, mira, voy a caer en esta pequeña... Dice, aterrizaje, después de saltar puedes mover el paraquedas a cualquier dirección. Aquí, ¿no? Creo que se abre automático. Sí, se abre en automático. Ahí estamos, mira, al menos que haya competencia porque siento que está muy... Como que siento que el mapa es muy grande para el 100. Mira, no sé. No, caí súper mal estratégicamente porque no hay nada. A ver, vamos a... A esa zona. Puedes quitarte el para caídas en el tiempo, pero recuerda caer demasiado tiene consecuencias y muy graves. O sea, que me puede caer, ¿no? A ver, vamos... O sea, supone que puedo... Yo digo que puedo agarrar a esos vehículos, ¿no? Que están ahí, en teoría. Los muy oxidados creo que no. Mira, aquí hay cositas. No sé qué son, pero bueno. Es como una... Con una nada de mano. A ver, aquí hay más. No sé nada. Casco. El PUBG sí tiene como carmas más reales, ¿no? Sí, es más... Creo que es más realista. ¿Será más realista todavía que el Warzone? Sí. Sí, ahorita Warzone ya es como súper caricatura, ¿no? Creo que sí. Ya había empezado bien. ¿Y cómo veo cuántas balas tengo? Yo me imagino que no tengo porque está en rojo, ¿no? A ver, recargo. Tiene 60. Ah, ya. Ya le puse. Pero sí es un poco más lento, ¿no? Estoy acostumbrado a todo acelerado de... No. ...de los demás. O sea... Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? Tú guíame. ¿A dónde quieres que vaya? ¡Uy! Es que yo escucho balazos. Pues vete a ese edificio, a esos edificios. Haz cuenta que escucho los balazos por esta zona. Y aquí. Vamos, no importa, exploremos. Es como un Chernobyl, ¿no? O sea, está todo... ¿No habrá un modo malito? Un modo ayuda, así como... Lo que no me acuerdo es cómo cambiar de... De... De primera persona, ¿sabes? No. No, pues dices que has jugado con el celular nada más. Sí. Se escucha muy cerquita. Mira, aquí hay una de estos que vimos hace rato en el tutorial. Lo que ya no me acuerdo era... Una voz. ¿Pero cómo saco todas estas cosas? En el tutorial ponía... ¿Te acuerdas? ¿Para ponerme la... Para tomarme la bebida? ¿Cómo veía en primera persona? ¿Cómo le hacía...? ¡Ay! Oye, se mueren rápido. Eso es bueno. Creo que no me bajó nada. No. Ok. A ver. ¡Ah! Es que escucho pasos. No se escucho pasitos. Recarga, recarga. Campeo. Recarga. No, es que tantas cosas... No, me hace bolas. A ver, no, 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 me... Dame tú lo que tengas. Ya, ya no puedes. A ver, pero no tenía bebida energética, ¿no? No. A ver, ¿cómo era? Con hacia abajo... Ok, pues vamos a explorar. Me habías dicho que me curara, pero a ver. Sí, es que tienes una bebida amarilla. Uy. ¿Esto? Sí, mira. Y ahorita te sale algo amarillo ahí en la barra. ¡Ah! Ay, alguien me está disparando. Alguien me está disparando, Jordi. Sí, escuché. Ahí está, ¿no? No, no lo detecto. Bueno, ya. ¿Que piense que me fui acá? ¿Qué? Para eso te puedes asomar así. Pero no sé cómo hacerlo. A ver, escucho todo el despapalle por acá. Están aquí. Ahorita me lo chuto. No hay nadie, ¿va? O están... Es que escucho por aquí, bien cerquita. Yo he pegado así a tu audífonos. ¿Pero en dónde está? ¿Escucho aquí al lado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo escucho? Ahí está. ¿Dónde, dónde? En el tejado. Ah, con razón. Ahí se le ve la rodilla. Muy bien. Bueno. No sé si haya sido bot, pero... No creo porque se escondía, ¿no? No creo porque todos son ahí, este... Ah, porque todos somos novatos. No mientas. Son los nevatines. Es la aldea de los pequeñines, chavos. Isla de los pequeñines. Ah, la isla de los pequeñines. ¡No! ¿Quién? 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 ¿Dónde, Jordi? ¿Quién sabe? Ya, me voy. Ahí hay un refresco. ¿Dónde, dónde? Ah, tu derecha. Tu derecha. Ahí. Ah, mira, ahí están. Sí. Se están peleando, ¿no? Sí. ¿Dónde? Por acá, ¿no? Atrás del árbol. De este lado. ¡Ah! ¿De cuál? Atrás del árbol. ¡Ay, hay tres árboles, Jordi! ¿Dónde? A ver. O sea, ellos me están... Ahí está. Ahí está. Ah, está muy lejos. Ah, sí me voy a matar. Deja, busco un coche o algo, porque aquí, te digo, está muy... Pax ayuda. En ocasiones verás un avión que sobrevuele del campo de batalla. Es lo que escuché, yo escuché algo. Ah, vamos a ese, mira. Sí, va a ir gente. Pero no veo coches. O sea, sí, pero no los... Ya escucho balazos. Pues sí, se ve que... O sea, el juego se ve que va a estar divertido. O sea, que es divertido, pero... Hace mucha paciencia. Es que el mapa está muy enorme. Muy grande. A ver, ahí está esta cosa, ¿no? Vamos hacia allá. Ah, me puedo subir este, ¿no? Sí, a ese sí. Alto unido. ¿Quién? ¿Quién me dispara? Para atropellarlo. Bueno, vamos allá, ¿no? Donde estaba el... El suministro. Sí. No, no que... ¿O sí? Sí. Es el que ya te vas haciendo porque... Ahí está. Aunque puedes pasar por encima de algunas cosas. Ok. ¿Ah, y ahora no puedo salir o qué? A ver. ¿Cuáles son las balas de la AW? AW... Ah, Magnum. Ya te entendí. A ver, entonces, ¿por qué no la...? Ok. No me deja. Dice recoger... Recoger con X, ¿no? Es que lo quiero hacer como Warzone. A ver, entonces... Ay, se oye como un helicóptero, Jordi. Ya, no importa. Ya. Ah, pero déjame... Déjame el de recargo. Algo, ¿no? De balas. Ya, estoy bien. Ahora, ¿cómo vamos...? ¿Estamos en buena posición? ¿A dónde vamos, Jordi? Este... Sigue toda la carretera. No, pues es que no es carretera. Es un... O bueno, a ver. Ah, sí. Pensé que era una de despegar. A ver, ¿hacia dónde va? Ah... No, pues es que estamos en buen... ¿Nos vamos a las orillas? A una zona... Donde haya gente. Por eso, a una zona de más ciudad, ¿no? Donde escuches disparos de ahí. Bueno, voy a seguir. Uy, uy. ¿Quién me quiere disparar para atropellarlo? Y se esconden. Ahí está. ¡No! Esta me dejó... Oye, ese es bueno, ¿eh? ¡Ah! Y casi te atropellas tú. Tienes poca vida, Chris. Yo creo que mejor huye. O sea, tú... Corre. Tú corre. Tú corre, porque está a tu derecha. Está atrás de la reja. Está atrás de la reja, atrás de ti. Ah. Entonces, ¿hacia dónde corro? No se ha morrido de donde estaba. Tú corre. ¿O ya me voy? Cúrate, cúrate. Cúrate. Es que no sé qué me echó hace rato que me bajó. No era nada. Estaba por ahí, por esos carros. Bueno, ya, ni modo. Ya. O ahí quédate y cúrate y ya después lo matas. Ya, está muy lejos, mira. Ahorita me curo. A ver, ¿cómo me curaba? Era... Hacia aquí y... Con la ave, con la ave. Ay, este mira. Uy, te imaginas que sí. Te imaginas que te pade. ¿Y por qué no se muere? Ah. Al de enfrente, al de enfrente. Ay, ¿cómo se quiere ir? Ay, ¿qué es o qué? ¿No los mata? No creo que si le bajas vida. Mientras tú te mueres. No, la zona. No digas. Dime que se puede voltear otra vez. Corre. No, no se puede voltear. Pues corre, entonces corre, entonces corre. Van a pensar que huyo de ellos. Mira, ¿sabes qué? Voy a buscar aquí curitas y... Y pepsis. Y pepsis. Ay, la abre bien como... Visita. Balas, ¿no? Esa cosa la podré usar, no. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Pero tiene 60, está bien. Está bien. Pero quiero pepsis. Ah, gasolina igual sirve. ¡Corre! Ah, no, ¿por qué no me dices Jordi? Pues no había visto. Te quedas cerca, te quedas cerca. Pues sí. Yo creo que llegas con una de vida, pero está bien. No, pero... Bueno, ya quedamos 15, 14. ¡No, manches! Sí, llegas ya, supongo. Ah, ya, 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 ya. Hay carros enfrente. Ya viste, tú corre, Chris. No, no voltees. Debe estar por los árboles. Ah, mira. Bueno. No, este no me gusta. Agáchate, cúrate, porque él se está curando. Ahí está el coche. Brinca, Chris, brinca. No, porque va muy lento. No, no, no es Fortnite, no es Fortnite. Sí. Funciona. No, 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 mira, ahí está, ahí está la camioneta. No, métalo allá. No, está más cerca de esta. Ya, ya se quedó ahí. Ya, ya, se quedó ahí, se quedó ahí. Bueno, aquí él también puede agarrar la siguiente, pero bueno. Seis. Es que necesitas... Necesitas... ¿Qué pasa? Me maté yo solo. Me autoatropellé. ¿Y maté a tres? Sí. Pues yo seguí... Según maté a... Bien, bien. A lo mejor ya con esto, este... Liberamos el... ¿El modo ranked? O sea, el normal, ya para que ya juegues tú. Bueno, ya, chido. ¿Cuánto duró? ¿Media hora?